Hola a todos, bienvenidos un día más a Va The Rock. En el día de hoy llega al canal Scorpions, una banda que marcó un antes y un después en la historia del rock. Y todo este impacto no podría entenderse sin Wind of Change, la canción que se convirtió en la seña de identidad de Scorpions en sus más de 50 años de trayectoria musical. Si quieres conocer todo lo que hay detrás de Wind of Change, te invito a que veas el vídeo completo y a que dejes tu opinión en la caja de comentarios. Antes de empezar vayamos con la pregunta del vídeo. ¿Quién es el único integrante que ha estado en la banda desde su formación? Al final del vídeo encontrarás la respuesta junto con una gran recomendación como en cada vídeo. Ahora sin más dilación, comencemos. Scorpions es una de las mejores bandas que han existido. Su origen se remonta ya por el año 1965. Sin embargo el periodo de mayor éxito de la banda tendría lugar a finales de los 70s, 80s y principios de los 90s, años en los cuales Scorpions se considerarían como auténticas leyendas del rock. Durante esta época dorada, Scorpions estuvo compuesta por Klaus Mayn como vocalista, Rudolf Senker como guitarra rítmica, Matthias Japs como guitarra líder, Francis Woodshott como bajista y Hernán Babel como baterista. Sería esta formación la que daría a Scorpions sus mayores éxitos. Si es que hay muy pocas agrupaciones en la historia que puedan presumir de haber escrito auténticos himnos musicales como Scorpions. Rock you like a hurricane, no one like you, send me an angel, o still loving you son solo algunos ejemplos de lo importante que ha sido Scorpions para el hard rock. Son incontables los éxitos de esta legendaria banda, sin embargo en el día de hoy nos remontaremos al año 1990, cuando Scorpions lanzaba al mercado su canción más icónica. Y es que ¿quién no reconoce Wind of Change con apenas escuchar los primeros segundos? Lo curioso de todo esto es que Wind of Change fue una de las primeras canciones que Klaus Mayn escribió al completo, tanto la letra como la melodía. Klaus sabía tocar la guitarra pero tampoco era un experto, por lo que decidió usar el silbido tanto al principio como al final de la canción ya que le resultó más fácil plasmar la melodía de esta manera. Cuando la banda entró al estudio para grabar la canción finalmente decidieron mantener el silbido en Wind of Change, sin embargo a la compañía discográfica no terminó de convencerles este detalle, tal y como contó Senker. La compañía discográfica vino y dijo, saben muchachos la canción Wind of Change es genial, pero tal vez podrían dejar de silbar. Y lo intentamos de diferentes maneras pero nos dimos cuenta de inmediato que cuando eliminábamos el silbido la canción perdía algo. Rápidamente Wind of Change se convirtió en un éxito en las radios y encabezó las listas de medio mundo. Y fue entonces que a la banda se le ocurrió la brillante idea de que para que la canción fuese aún más internacional, y así el mensaje pacifista de Wind of Change tuviese un impacto aún mayor en el mundo, tenían que lanzar la canción cantada en diferentes idiomas, y fue así que Scorpions realizó una versión de Wind of Change en ruso y otra versión en español. que en español sería algo así como Mundo Loco, un término que describía a la perfección todo lo que estaba ocurriendo a nivel social y político en aquellos confusos de la canción. Así que antes de empezar de lleno con la historia detrás de Wind of Change debes conocer el contexto en el cual se encontraba el planeta, ya que a finales de los ochentas el mundo aún se encontraba en plena Guerra Fría. Una guerra que como descubrirás a continuación fue el detonante del nacimiento de esta canción. No debemos olvidar que Scorpions era una banda fundada en Alemania en el año 1965, concretamente en la ciudad de Hanover. Por aquel entonces la Guerra Fría había dividido al mundo en dos mitades, los que apoyaban a la Unión Soviética Comunista y los que estaban a favor del capitalismo de los Estados Unidos. Este conflicto se inició allá por el año 1947 y no tuvo su final hasta el año 1991 con la disolución de la Unión Soviética. En esos 44 años, 10 meses y 14 días que duró la Guerra Fría, el mundo parecía no haber aprendido nada de todo lo sucedido en la Segunda Guerra Mundial. En este periodo surgieron muchísimos signos por la paz. Canciones como Imagine, Fortunate Sun, Born in the USA, War Pits, Stranger in Moscow, Forever Young o Heroes son solo algunos de los tantos ejemplos de canciones que nacieron de la indignación del mundo hacia aquel conflicto bélico. Precisamente Heroes, cuya historia ya te conté en vídeos anteriores, es el que se es el claro reflejo de cómo precisamente la Guerra Fría también había afectado a la sociedad alemana, ya que David Bowie compuso la letra de toda la canción mientras observaba por la ventana el famoso Muro de Berlín. Este muro dividía la ciudad alemana en dos mitades, la parte occidental que apoyaba el capitalismo y la parte oriental que estaba a favor del socialismo soviético. De hecho, la caída del Muro de Berlín el 9 de noviembre de 1989 puso de manifiesto que el fin de la Guerra Fría estaba muy cerca. Cuando nos hemos acercado a los alemanes y les preguntamos qué es lo que está pasando, la mayor parte de ellos nos dicen que sencillamente no saben lo que está pasando o incluso algunos dicen que todo esto es imposible. Muchos incluso han comparado lo que estamos viviendo aquí como una fiesta de fin de año. Lo que sí ocurre es que es el fin de una era. Todo esto que te he contado te podría llevar a pensar que Scorpions confuso Wind of Change inspirándose precisamente en la caída del Muro de Berlín. De hecho, si analizamos su videoclip, esta teoría parece encajar a la perfección, ya que en él se observan muchas imágenes pertenecientes a sucesos políticos de la época, entre los cuales se encuentran vídeos de la caída del Muro de Berlín. Y es que, si bien esta canción salió al mercado unos meses después de la caída del Muro de Berlín, lo cierto es que el vocalista y compositor de Wind of Change, Klaus Main, había escrito la canción muchos meses antes de que esto sucediese. La fuerza de Wind of Change o su magia es que fue escrita antes de que cayera al muro. Eso no sucedió hasta unos meses después de que había escrito la canción, y el sencillo y el vídeo no salieron hasta el año 91. Y para entonces el mundo había cambiado por completo. Y entonces surgió una conexión diferente. Y es que lo que realmente llevó a Klaus a componer Wind of Change fue curiosamente las visitas de la banda a la Unión Soviética. La primera vez que Scorpions entró al país soviético fue en el año 1988. Aquel fue un evento histórico ya que Scorpions se convirtió en la primera banda extranjera de hard rock que dio un concierto en la extinta Unión Soviética. Sigo el Moskva hacia el Gorky Park escuchando el viento del cambio. Estos son los primeros versos que nos colocan de manera inequívoca en la ciudad de Moscú. El Moskva que se menciona en la canción es el nombre de uno de los ríos que atraviesan la ciudad y el Gorky Park que es uno de los parques urbanos que se encuentran en Moscú. Curiosamente los conciertos de Scorpions del año 1988 tuvieron lugar en Leningrado y no en la capital soviética. Y es que el plan inicial era que la banda diese varios shows en Moscú. Sin embargo los organizadores pensaron que era peligroso ya que temían que ocurriese algún tipo de motín. Así que finalmente tuvieron que conformarse con hacer un pequeño tour por el norte del país. Pero estas referencias acerca de la ciudad de Moscú no son las únicas a la cultura soviética que encontramos a lo largo de la canción, ya que en la letra también se menciona la balalaika, un instrumento de cuerda tradicional soviético. Que cante tu balalaika lo que mi guitarra quiere decir. En estos versos Scorpions ponía de manifiesto que la música era algo universal y que allá donde las barreras del idioma y la ideología dividían al mundo, la música podía convertirse en ese elemento que nos recordase que en el fondo todos somos iguales y que las guerras no tenían ningún sentido. Algo que Rudolf Senker, guitarrista de la banda explicó con las siguientes palabras. Tocar en Rusia fue un sueño hecho realidad. Debido a nuestra historia alemana hicimos tantas cosas malas en Rusia que queríamos hacer algo bueno. Queríamos mostrarle a la gente de Rusia que aquí está creciendo una nueva generación de alemanes y que no vienen con tanques y armas haciendo la guerra. Vienen con guitarras y rock and roll trayendo amor. Si bien aquellos conciertos que Scorpionció en el año 1988 fue algo histórico, lo que ocurrió un año después en la Unión Soviética fue todavía más trascendental. Y es que en los días 12 y 13 de agosto de 1989 tuvo lugar el Festival de Música por la Paz de Moscú. En el Estadio Lenin, bandas como Bon Jovi, Skid Row, Cinderella, Motley Crue, Ozzy Osbourne y los propios Scorpions tocaron ante más de 300.000 personas. Cuando le tocó subir al escenario a los chicos Scorpions, la banda se encontró con una gran sorpresa y es que el público les dio una cariñosa bienvenida, tal y como recordó Klaus Main. Cuando comenzamos nuestro espectáculo con Blackout, todos los soldados del Ejército Rojo, toda la seguridad, se dieron la vuelta para mirar el escenario y comenzaron a lanzar sus gorras y chaquetas al aire. Fue increíble. Se sentía como si el mundo estuviera cambiando justo enfrente de nuestros ojos. Muchos jóvenes rusos sintieron que toda la generación de la Guerra Fría terminaría pronto. Había un sentimiento de esperanza y eso fue lo que traté de expresar en la canción. Lo que Scorpions vivió durante su segunda visita a la Unión Soviética le llenó de esperanzas, ya que los chicos de la banda contemplaron con sus propios ojos todo lo que había cambiado la Unión Soviética en apenas un año. Habían pasado de ser la primera banda de hard rock en tocar en el país a formar parte de un multitudinario festival por la paz. Esto generó todo tipo de sentimientos en Klaus Main que recordó aquellos días con las siguientes palabras. Hubo tantos momentos emotivos en Moscú. Supongo que lo de volver a casa realmente inspirados le podía haber pasado a Bon Jovi o Modly Crew o a cualquiera de aquellos tipos. Pero para ellos todo fue como, hey, vamos a rockear a la Unión Soviética. Y para nosotros fue distinto. Vimos tantos cambios entre la primera visita a Leningrado en el 88 y la visita a Moscú del 89. Que eso fue lo que nos llevó a escribir Wind of Change. En total, los chicos de Scorpions estuvieron una semana en Moscú, en la cual tuvieron una agenda muy ocupada por los conciertos y los diferentes compromisos con la prensa. Con la intención de que no se sintiesen muy agobiados, el manager de la banda llevaba cada noche a todos los miembros de la banda descansar al Gorky Park situado en la orilla del río Moskva. En esos momentos, Klaus Main no podía hacer otra cosa que reflexionar acerca de todo lo que había cambiado el mundo en el último año. Esos momentos de tranquilidad fueron el detonante de Wind of Change. Doug McGee, quien era el manager de Scorpions por aquella época, recordó cómo aquella canción nació de manera fugaz en la mente de Klaus. La segunda noche que tocamos en Moscú, estábamos en el autobús volviendo del concierto y Klaus estaba silbando Wind of Change. Y luego al día siguiente prácticamente tenía escrita toda la canción. Cuando Wind of Change fue lanzada como el tercer sencillo de Crazy World el 20 de enero del año 1991, el muro de Berlín ya había caído y la disolución de la Unión Soviética era solo cuestión de tiempo. El inminente fin de la guerra hizo que esta canción se convirtiese en la banda sonora de todos los cambios por los que estaba pasando el mundo. El poder de esta canción es algo que Klaus Main explicó con las siguientes palabras. Una cosa que fue importante para Wind of Change fue que no solo éramos una banda cantando sobre estas cosas, sino que éramos parte de ellas. Incluso hay quien dice que esta canción contribuyó a acelerar el fin de la guerra fría. Lo cierto es que Wind of Change tuvo un impacto mayor en todo el mundo que cualquier intento de propaganda que hubiesen podido llevar a cabo el gobierno estadounidense o el gobierno soviético. Había algo en Wind of Change que abrió los ojos al mundo y es que los chicos de la banda creían de corazón cada acorde y cada verso de aquella canción. En esos 4 minutos y 43 segundos parecía que todo lo malo quedaba atrás y que el futuro sería realmente brillante. Y aunque han pasado los años y en el mundo tristemente siguen habiendo guerras, canciones como Wind of Change siempre estarán ahí para recordarnos que por muy oscuro que parezca el futuro, no debemos perder la esperanza de que lleguen los vientos de cambio. Esta ha sido la historia detrás de Wind of Change de Scorpions, espero que te haya gustado. Si ha sido así, te agradecería que le dices un like y lo compartas y si quieres ver más videos así, solo tienes que suscribirte y recuerda que tu apoyo es vital. También aprovecho para recordarte que estoy haciendo directos en Twitch y que en la descripción está el enlace por si quieres seguirme en la plataforma morada. La respuesta a la pregunta inicial ¿Quién es el único integrante que ha estado en la banda desde su formación? La respuesta es Rudolf Senker. El guitarrista fundó la banda ya por el año 1965 y desde entonces se ha convertido en el único miembro de la banda que queda de aquella primera formación. Como curiosidad debes saber que Klaus Main fue el tercer vocalista de la banda y ha sido la voz de todos los discos que Scorpions ha lanzado hasta la fecha. Antes de despedirme te dejo con la recomendación, en esta ocasión se trata de la canción When the Children Cry de la banda White Lion. Esto ha sido todo, gracias por ver el video y espero que hasta otra.